Muy bien, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a Cripto Masivo. En el video de hoy y como siempre les voy a estar compartiendo las últimas noticias de criptomercado. Definitivamente tenemos muchas noticias para mirar hoy. Tenemos buenas, malas noticias, tenemos de todo un poco. Muy bien, mi nombre es Marcos y si te gusta ganar dinero con criptomonedas, suscríbete, activa las notificaciones, así no te perdés de ningún video como estos. Bien, ya pasaron casi dos semanas desde que tuvimos la bajada de Bitcoin. Ya sabemos que la mayoría, la mayor cantidad de monedas, la mayoría acompañan a Bitcoin. Acá lo que estamos mirando son velas semanales del 10 de mayo hasta el 16 de mayo y esta vela semanal roja también desde el 17 de mayo hasta el 23 de mayo. Tuvimos estas dos velas muy rojas y ahora, bueno, al parecer nos estamos recuperando. Tuvimos un mechazo acá, un mechazo hasta acá, tuvimos un mechazo hasta los 29.000 aproximadamente. Muy bien, chicos, tenemos noticias muy alcistas. Esto sí que es muy alcista. Al parecer Apple, parece que Apple se suma al tren, parece que Apple va a comprar Bitcoin, Apple se va a subir al tren. Vamos a ver este pedazo de noticia. Muy bien, acá lo que estamos mirando ahora mismo es la página oficial de Apple en donde la gente que quiere postularse para trabajar viene acá y se postula. Digamos que lo que está haciendo Apple ahora mismo es reclutando gente, está reclutando personas para que trabajen en Apple y fíjense los requisitos que están pidiendo. Están buscando alguien para trabajar en Apple que tenga años de experiencia, así que tenga 5 años de experiencia trabajando con servicios de pagos, con digital wallets, o sea, con billeteras digitales, con pagos rápidos y criptocurrency, chicos. Criptomonedas, o sea, Apple está buscando a alguien, está buscando personas que tengan background, que tengan experiencia en criptomonedas, en pagos digitales, en billeteras digitales. Así que, a vos que te parece, a mí esto me parece bastante alcista, ¿sí? Además tenemos esta otra noticia, ¿sí? Que, bueno, no es tan nueva, es del 8 de febrero del 2021, pero donde dice, bueno, Apple se sube al tren de los bitcoins. Bueno, acá vemos claramente cómo lo que puede llegar a suceder es que Apple pueda llegar a ganar 40 mil millones en ingresos anuales. Además, esto, lo que dice este post es que Apple puede llegar a ganar 40 mil millones si es que se llega a meter a Bitcoin y si crea una billetera digital, una billetera Apple, ¿sí? Además lo que podemos ver acá es que, bueno, PayPal, ¿sí? La empresa PayPal subió casi un 40% desde que anunció que permitiría a los clientes comprar, mantener y vender criptomonedas directamente desde la plataforma de PayPal, ¿sí? O sea, por eso se estima que si Apple se llega a meter en el mundo de las criptomonedas va a ser muy positivo para Apple y obviamente, obviamente también va a ser muy positivo para Bitcoin. Imagínate todo el dinero que tiene Apple si llega a invertir un poco en Bitcoin, buenísimo. Y además la gente va a tener más exposición a Bitcoin porque van a conocerlo más, van a poder adquirirlo más fácilmente. Y podría ser también, por ejemplo, utilizado acá lo que es la plataforma, el shop, el trading shop de Apple, ¿sí? Digamos que vos acá de manera online podés adquirir computadoras, celulares. Y quién sabe si en algún futuro podramos adquirir los iPhones, ¿sí? Comprando con Bitcoin, con criptomonedas. Bien. Próxima noticia. La gente de Crypto, hay muchos analistas del criptomercado que están diciendo que este bull market, ¿sí? Que este bull run, este mercado alcista recién está comenzando, ¿sí? Dicen que tuvimos una corrección y que este mercado alcista recién está comenzando. Obviamente que hay un montón de teorías. No sabemos qué va a suceder. Ya seguramente han mirado mis videos. Yo me mantengo alcista. Para mí, el máximo histórico de Bitcoin lo vamos a ver en agosto, septiembre. Bien. Acá lo que dicen en este post es algo bastante, bastante interesante, bastante inteligente. Algunos expertos dicen que este tipo de correcciones son saludables para el criptomercado. Yo opino igual, ya que lo que estamos entrando ahora es una zona de consolidación. Se están generando compras. Las ballenas están comprando el dip. Bien. Seguimos con noticias del criptomercado. Ok. Tenemos una noticia súper interesante que incluye a Elon Musk. Bien. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, nace un consulado, o sea, perdón, Elon Musk y Michael Saylor tuvieron una reunión con mineros de América del Norte. Lo que sucede es que Michael Saylor quiere convencerlo a Elon Musk de que se retracte y de que sea alcista con sus comentarios en cuanto a Bitcoin. Ya sabemos que Elon Musk a veces habla bien, a veces habla mal de Bitcoin, pero en este caso esto es algo muy importante, ya que Michael Saylor, sabemos que es un maximalista de Bitcoin, acá lo tenemos, vamos a ver si está por acá. Bueno, Michael Saylor agarró y le pidió a Elon Musk que se retracte y que vuelva a aceptar Bitcoin como moneda de pago en Tesla. Y además lo que sucedió es que Saylor lo agarró a Elon Musk y hicieron unas reuniones. El CEO de MicroStrategy, o sea, Saylor, ha mediado una reunión entre Elon Musk y los mineros de Bitcoin en América del Norte. Lo que están discutiendo es el futuro de la minería de Bitcoin. Lo que quiere hacer Michael Saylor es convencerlo a Elon Musk y a los mineros de ponerle mucha energía en el objetivo de utilizar energía renovable y que Bitcoin sea más amigable con el medio ambiente. Si nos vamos acá a lo que es el Twitter de Elon Musk. Chicos, también me gustaría que me digan qué opinan acerca de Elon Musk. Me lo dejan en la caja de los comentarios. A mí no me está cayendo muy bien últimamente. Prefiero tenerlo afuera del mercado o tenerlo a favor del mercado. Bien, acá podemos ver lo que recién, recién te dije, ¿sí? Bueno, que Elon Musk estuvo hablando con Michael Saylor y con los mineros de América del Norte, ¿sí? Se armó una comisión, esto realmente es muy importante, armaron una comisión directiva, como así decir, en donde planean que la minería de Bitcoin sea más amigable con el medio ambiente. Pero chicos, como les digo, yo prefiero tenerlo afuera del mercado de Elon Musk por este tweet que te voy a mostrar ahora, ¿sí? Sabíamos que el precio de Bitcoin venía muy bien, venía el cista, venía el cista, hasta que, no sé si se pusieron de acuerdo China y Elon Musk, pero comenzó a venir la corrección, comenzaron a venir los shorts, las ventas, las instituciones a hablar mal. Y, ¿qué pasó? Bueno, desde este día, ¿sí? Desde el día 12 de mayo, comenzó a caer Bitcoin desde que Elon Musk publicó este tweet que dice que Tesla suspende los pagos en Bitcoin, en Tesla, digamos, suspende los pagos en Bitcoin, ya que Bitcoin no le parece amigable con el medio ambiente a Elon Musk, ¿sí? Entonces, sabemos que Elon Musk tiene 45 millones de seguidores en Twitter. Vamos a ver, tiene 45 millones de seguidores en Twitter. Y cada vez que dice algo, la gente lo sigue, 50 millones de seguidores. Y además hay mucha gente nueva en el criptomercado que dice, ah, compremos Doblecoin, compremos Doblecoin que va a subir. Terminan comprando Doblecoin en 0.6 y después se lo meten en el, bueno. Bueno, entonces, ¿qué más? Elon Musk, al parecer, va a cambiar de opinión, lo quieren convencer, ¿sí? De cambiar de opinión. Fijate que acá está diciendo, bueno, él está muy a favor de la energía renovable y que el espacio, que el universo pueda ser habitado por todas las especies. Bueno, está con eso. A él le gusta mucho el drama. A él le gusta mucho el drama. Primero está a favor de Bitcoin, después en contra. Bueno, seguimos con un par de noticias del criptomercado, chicos. Esta noticia es muy bullish. Esta noticia es muy alcista. Obviamente que hay noticias buenas, hay noticias malas. Ya saben que en este canal yo les traigo lo último. Si es buena noticia, es buena. Si es mala, es mala. Bueno, esta es buena y es mala a la vez. ¿Qué sucede? El Congreso de Estados Unidos aprueba la ley de innovación de activos digitales para esclarecer la normativa sobre criptomonedas. ¿Por qué te digo que es bueno? Esta noticia es buena y también es mala. Bueno, los reguladores de Estados Unidos aprueban que los bancos federales custodien criptomonedas. Ya sabemos que los bancos pueden custodiar criptomonedas. Algunos bancos tienen servicios de compra y venta de criptomonedas. Obviamente que no lo recomiendo, pero por un lado es bueno porque las leyes están a favor. Les permiten a los bancos operar con criptomonedas, pero por otro lado ya están teniendo en cuenta muchas cosas. Los bancos ya están aprobando muchas leyes de regulación. Sí, ya sabemos que Joe Biden aprobó una ley hace no, hace no mucho. Recientemente aprobó una ley para que las transacciones en criptomonedas mayores a 10 mil dólares, mayores a 10 mil dólares tengan que ser, como se dice, tengan que ser. Bueno, hay que avisar. Cada vez que vos moves más de 10 mil dólares en criptomonedas, tenés que declararlo. Muy bien. Otra noticia. Esto sí que es alcista para Bitcoin. Goldman Sachs, sabemos que Goldman Sachs estuvo bastante alcista con Bitcoin y ahora dice que Bitcoin es oficialmente una nueva clase de activo. Bueno, ok. Acá el director global de activos digitales Goldman Sachs señaló que los clientes del banco tratan a Bitcoin como un nuevo activo. Lo tratan a Bitcoin como un nuevo activo, lo cual es notable, pues, bueno, a pesar de su comparación con el oro, Bitcoin se comporta más como un activo de riesgo y es necesario tomarlo como tal. Muy bien, chicos. Y seguimos con esta última noticia. Sí, y casi ya que nos vamos despidiendo. Alemania, chicos. Alemania. Esto es muy alcista. Hay muchísimo dinero que va a fluir a Bitcoin. Mucho dinero que va a fluir a Bitcoin en las criptomonedas. Malditamente enorme. Alemania, sí. Alemania se abre a los fondos criptográficos institucionales. Una nueva ley significa que alrededor de 4.000 fondos de inversión institucionales, chicos, 4.000 fondos, 4.000 fondos de inversión institucionales existentes, ahora serán elegibles para invertir en activos criptográficos. La nueva legislación permite a más de 4.000 special funds, que son llamados así, son fondos de inversión especiales, o sea, la nueva legislación le permite a más de 4.000 fondos de inversión en criptoactivos, se convierte en ley. Digamos que hay más de 4.000 instituciones, 4.000 fondos de inversión. Es una locura esto que van a poder invertir en criptomonedas, ¿sí? El 20%, únicamente el 20% de los portafolios, pero imagínate todo el dinero, todo el dinero que puede llegar a fluir hacia Bitcoin es una locura. Bueno, la nueva legislación permite a más de 4.000 fondos de inversión invertir en activos criptográficos. Los inversores institucionales prefieren los fondos especiales y según los analistas el interés va aumentando. Bien, en Alemania la nueva legislación permite a los administradores de fondos de inversión institucionales más populares asignar el 20% de ellos a los criptoactivos y esta ley ya comienza a funcionar a partir del 1 de julio. Chicos, ¿qué les parece? ¿Tenemos noticias buenas, noticias malas? Al parecer este mercado es muy sensible a las noticias. Díganme chicos, por favor, ¿qué les parece? ¿De qué países me están mirando? Ya pronto voy a estar haciendo un sorteo. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, ya somos más de 8.000. Muy bien, en el próximo video les voy a estar mostrando mi portafolio, ya que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que haga un video acerca de eso. Y con esto ya estamos terminando. Mi nombre es Marcos, como siempre es un placer tenerlos acá. Regalame un like, que me ayudás mucho. Regalame un like. No olvides suscribirte. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.